Hola, bienvenidos al sorteo 6297, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 28 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo, raspe y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y este es el resultado de Cafeterito Día, los invito a conocer el ganador, es el número 9697, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 9697, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en Santa Rosa de Cabal, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.